Yo entiendo que puedas tener alguna cosa, pero me ha parado, se viene Elisari, la tiene Fernando, Elisari, centro, al medio, cabezazo, gol, Freitas, gol, gol, gol de Defensor Sporting, gol del tuerto, gol de Gonzalo Freitas, un centro desde un córner, mal tirado para Baldo, pero en el segundo palo la corrieron, Elisari enganchó notable, y Elisari sirvió un centro aún mejor, por izquierda, de pierna derecha, para que atropellara Freitas, que se había quedado del tiro de esquina, lindo cabezazo de Freitas, que ya había tenido una, que atajó Silueira, pero en la segunda, se tomó revancha el volante central, que era Defensor Sporting, que lo merece 1-0 sobre Wanderers. Un muy lindo gol del equipo locatario, todas las miradas, las luces para el número 8, para Fernando Elisari, porque eludió un par de rivales por punta izquierda, y después como si tuviese un guante en su pierna derecha, la puso al corazón del área, un lindo cabezazo en el parietal derecho de Gonzalo Freitas, sobre el vertical izquierdo de Silueira, era muy superior Defensor, que le está ganando 1-0 a Montevideo Wanderers. Estás en tuya y mía, por El Espectador.